La Armada del Ecuador desplegó todos sus medios disponibles del reparto acantonado en la provincia de El Oro con el objetivo de hallar el cuerpo del ciudadano extranjero que como resultado de un accidente cayó al mar. Sufrieron un viramiento dentro de los cuales una de las personas que se encontraba a bordo de este kayak no pudo salir a flote. Dos helicópteros de la aviación naval se sumaron a la búsqueda la mañana de este viernes. Se realizó un barrido por todo el perfil costero del archipiélago de Jambelí. Por más de una hora sobrevolaron los sitios sin obtener resultados. Se realizó un recorrido por toda la franja costera en el sector de Jambelí por tierra, mar y aire. Ya en la tarde se dio el aviso a las autoridades por parte de pescadores quienes habían localizado el cadáver en el sector Pongalillo. El cuerpo del oxizo había recorrido más de 8 millas de distancia desde donde sosobró. Toda esta búsqueda ha terminado el día de hoy. Aproximadamente a las 15 horas 30 se ha hecho la recuperación del cadáver del ciudadano colombiano. La víctima de nombres Aldemar Martínez pernoctaba en el balneario Jambelí desde hace un mes. La mañana del miércoles 28 de febrero cayó al agua desde un kayak mientras paseaba junto a dos amigos. El cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses a la espera de sus familiares. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.